y entonces acabamos de encontrar esto es como un boom pero nosotros vamos a buscar como como la policía de pronto ambiental sólo lo encontraron por acá por pital de megua pero vamos a buscar un poco llegamos a la policía y de varano amor y lo se los dejamos a la policía para que pues miren para qué pueden hacer con él cierto parece porque lo encontramos en la carretera estaba tirado ay qué cosita la naturaleza nunca aquí para que buscar agua para darle agüita o también para vamos saliendo para el busquemos y se paró con yo fuerza mira está de pie mira lo ve mira cómo se ve mira cómo te ve corta como lastimado lo encontramos en la carretera y qué cosa el bujito terminó volando y se puso en la ramita bueno por lo menos con yo vida porque cuando lo cogimos estaba como privado en el piso mira ya la viste mira ya huela por lo menos por lo menos ya huelo si ya te se están mirando la versión no pero mira la guila ajá va a quedar agüita va a poner una chiquita con agua ahí se fue ay se fue bueno pero lo importante que ya está en su hábitat natural que es la naturaleza y no la hayan de estar no hay no hay Gracias.